Estos son los nuevos apartamentos inaugurados por el campeón del mundo, Román Chocolatito González, ubicados en el barrio La Esperanza. De esta forma, Chocolatito amplía la oferta a 18 habitaciones del proyecto Apartamentos González. Se ha comenzado un proyecto muy bueno, que es González Apartamento, aquí en el barrio La Esperanza, donde yo nací. Son 11 habitaciones, las cuales invitamos a la población, a la familia nicaragüense visitada González Apartamento y pues estamos ya abiertas las puertas para que vean las habitaciones de González Apartamento. Tenemos parqueos también, tenemos cámaras a las 24 horas también, tenemos aquí un vigilante, aquí van a estar la gente contenta y feliz. Román Chocolatito González no solo brinda opciones a las familias que necesitan rentar un apartamento, también ha creado fuentes de empleo, tanto en la etapa de construcción de las obras, así como el personal encargado de administrar estos apartamentos y otros proyectos que está desarrollando en Managua. Lo importante es la economía del país, es lo más importante. Cuando la economía del país va creciendo, muchos empresarios están dispuestos a crecer aquí en el país también, invertir en el país también, y así también darle empleo a muchos jóvenes, muchas personas, familias nicaragüenses que quieran trabajar también, y así la economía del país va creciendo poco a poco. ¿Cuántos empleos están generando aquí? Un montón, tengo más o menos como unos 40 muchachos trabajando, tengo mucho y todavía hay cosas más que vienen por delante en el camino, primeramente Dios, todavía esto es un comienzo y pues, todo pues, una mano de Dios que es el que manda, el jefe siempre me ha dicho y pues, gracias también a nuestro comandante, la compañera que siempre ha estado ahí en pie en lucha de todo. La nueva faceta del atleta nicaragüense como inversionista avanza positivamente. Román comentó a los medios de comunicación que su proyecto incluye la oferta de viviendas en diferentes puntos de la capital. También tenemos casas, la cual de todo tipo de precios y pues, para los estudiantes, la familia, y pues aquí estamos accesibles al bolsillo de la familia nicaragüense. ¿Dónde se encuentran esas casas que estás ofreciendo? Bueno, tenemos todo en la parte de Managua, tenemos por talas colinas, tenemos la independencia, tenemos en Sanjuda, tenemos aquí en el barrio también, ¿verdad? Y pues, y los apartamentos aquí en el barrio La Esperanza. Hoy en día, pues, una nueva calle que vamos a tener, pues, una excelente, una buena ubicación, ¿verdad? Donde pasan todas las rutas como la 58, la 4, la 105, la 14. Los precios son accesibles y van en dependencia del gusto y exigencias del cliente. Para información puede contactarse al 8849-0530. Juan Cortés, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos, para que se puedan informar con nosotros. Gracias.